Hola, mi nombre es Laura Socker, soy académico de la Facultad de Ciencias de la Universidad Católica de la Santísima Concepción y pertenezco al Departamento de Química Ambiental. También formo parte del claustro del Doctorado en Ciencias, Convención en Biodiversidad y Biorrecursos de la misma universidad. De formación soy ingeniero ambiental y doctor en Ciencias en Recursos Naturales de la Universidad de la Frontera. Mi línea de investigación está relacionada principalmente con la bioenergía. En un comienzo trabajé con aceites residuales de escritura para la producción de biodiesel, luego con algunos procesos térmicos termoquímicos para la producción de energía de distintos tipos de biomasa y actualmente estoy trabajando en la producción de pellets para combustión domiciliaria en el marco del Plan de Descontaminación Atmosférica del Gran Concepción. Los invito a formar parte de nuestro programa de doctorado, que lo conozcan, que nos visiten en nuestra página web. Que estén muy bien. Chao.